Hola, aquí estoy con una nueva revisión del producto y esta vez voy a compartir con vosotros el códex de los marines espaciales. Esta es la versión en inglés, la completa, la que tiene todo el trasfondo, toda la información. Me parece que en castellano han recortado bastante el trasfondo del libro. Estamos hablando de un libro de 208 páginas, así que es un libro gordo, bastante gordo, ¿vale? Para ser un códex. Tenemos mucha información y tenemos muchas unidades en este libro. Vamos a echar un ojo y vamos a ver lo que hay dentro. Bueno, la maquetación en inglés es muy correcta, ¿vale? Yo la veo muy bien. El arte, me gusta más quizá el arte que hacían anteriormente, que este es un poco más como si fuera una pintura, ¿no? Como dar la sensación de una pintura. Bueno, este no se gusta, tampoco está mal el arte, me gusta, pero yo encontraremos que dentro del libro para mí hay ilustraciones, arte que están mucho mejor. Me gusta, por ejemplo, mucho más este estilo de aquí que vemos ya al principio, ¿vale? Que eso nos da de tus astartes. Contenido. Vamos a tener unas 70 páginas de trasfondo, unas 12 páginas de ver fotos y nos hablan de las insignias y el resto, ¿vale? Más de 100 páginas de reglas, ya que las hojas de datos, ¿vale? Las hojas de datos van de la página 124 a la 194. Hay 70 páginas de hojas de datos, ¿vale? Las dos primeras son un poco explicaciones, son 68 reales, hojas de datos solo. O sea que imagina, 68 páginas de hojas de datos, hay un montón de unidades, ¿vale? Ni las he contado, pero bueno, podéis ver aquí, cada una de estas es una unidad, ¿vale? Empieza aquí y acaba aquí, ¿vale? Podéis ver cuántas unidades hay, ¿vale? El contenido ocupa más de la mitad del contenido. Bueno, vamos a echarle un ojo, ¿vale? Podemos ver que las ilustraciones y tal están muy bien hechas, ¿vale? Como decía, aquí hay ilustraciones que me gustan quizá más que las de la portada. Bueno, esto ya es a gustos, pero este tipo de presentaciones me encantan, ¿vale? Me gusta también ver el mapita, siempre es algo que me distraigo, me gusta estar viendo y ver dónde están las cosas y tal. No sé, es algo por eso, ¿no? Quizá. Y aquí vemos, bueno, ya primero cuáles son los planetas capítulos y nos van a ir explicando la... Bueno, este arte, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo con nosotros, no sé si es de cuarta edición o algo así, pero bueno, va combinando arte nuevo, arte ya más antiguo, que siempre, a mí siempre me gusta ya verlo todo. Interesante que pongan aquí los howling griffons, ¿vale? Los griffons aullantes. Bueno, vamos, vamos, vamos a arte ya para adelante. Bueno, vais a ver que hay un montón de trasfondo, nos van a explicar de las compañías de reserva, nos van a explicar de las compañías, bueno, cómo están las compañías, cómo se organizan los marines espaciales, las compañías exploradores, después los diferentes ramas, ¿no? Librarios y tal y todos los... Bueno, voy a ir rápido porque simplemente os queda una pincelada de lo que hay aquí, ¿no? Un montón de trasfondo, hablando de los diferentes urinares, de los diferentes, de los capítulos principales, ¿vale? Podéis ver que están incluidos el Dark Angels, Blood Angels, los lobos espaciales, maros de hierro y aquí están la Death Watch, ¿vale? Y tenemos después algunos capítulos de los sucesores, de algunos capítulos que no se sabe cuál es su fundación y un poquito de historia, ¿no? Aquí tenemos una parte narrativa. Y ya entraríamos a lo que ellos definen como el Showcase, que bueno, podemos ver que es un poco una combinación de fotos bonitas con también información, ¿no? Nos explica, pues aquí, por ejemplo, los automarines, pues cuáles son los colores de las compañías y cómo se marcan las diferentes unidades, según función. Aquí tenemos también las marcas estas, hay información interesante, cómo marcan los vehículos, también está muy bien, ¿vale? Bueno, cada uno que lo use en los diferentes capítulos, cómo marcan sus unidades. Incluso tenemos aquí también, por ejemplo, para los lobos, los sangrientos y los oscuros. Bueno, pues bueno, simplemente para que lo veamos, un ejército, aquí una foto en plan mega ejércitos, y ahí llegamos a las reglas. Las reglas vamos a ver que están siempre, bueno, también esto ya te da un glosario al principio de las reglas, así ya puedes ir directamente a la página donde tengas que ir, lógicamente los datasheets aquí no tenemos todos los glosarios, donde tenemos que ir al principio, pero bueno, ya podéis ver las series de las 124 a las 194, pero bueno, nos va a hablar de las Water Forge Rules, o sea, es un pequeño re-glosario para que ya, si solo nos interesan las reglas, pues aquí ya venimos y las mira, y ya tenemos el pequeño glosario, ¿no? Habla del combat patrol, y después nos habla ya de las habilidades de destacamento, y de los chapter tactics de cada capítulo, ¿vale? Después tenemos las chapter tactics para sus procesores, que las puedes hacer a tu medida, si quieres hacer tu propio capítulo, puedes escoger, pues quiero esto y esto, y ya está, ¿vale? O puedes decir que eres un, eh, un capítulo sucesor, y te la, pues escoges uno de los capítulos de adelante, ¿vale? Puedes escoger, si tú quieres tu propio capítulo, puedes escoger una de estas, cualquiera de estas que hay aquí, excepto la de Death Watch en principio, o te puedes escoger dos habilidades de aquí, ¿vale? Y aquí tenemos la cadena de mando, ¿vale? La cadena de mando, ahora solo puedes tener un capitán y dos tenientes en un ejército, en un destacamento, diría que es un destacamento, si no lo he leído mal, y después tenemos los puntos para promocionar, ¿no? Algunas figuras, por ejemplo, el capitán se puede promocionar a maestros de capítulo, o el, como se dice ahora, no me salta el nombre, el tecnomarino se puede promocionar a maestro de la forja, señor de la forja, ¿no? O al jefe bibliotecario, y, bueno, tenéis aquí todas las promociones que pueden tener los diferentes tipos de personaje, ¿vale? Incluso el campeón puede ser, puedes promocionar al campeón de capítulo, ¿vale? Y lo mismo para el antiguo. Aquí tenemos las estratagemas, ¿vale? También están clasificadas por tipo de estratagemas, por ejemplo, estas son Battle Tactic Stratagems, estas son Epic Deep Stratagems, cada una tiene, después tenemos la Requisition Stratagems, la Strategic Play Stratagems, ¿vale? Las tenemos clasificadas por segundo tipo, lo cual es interesante, ¿vale? Yo creo que porque está instalado por el tipo de estratagema que vas a usar. Tenemos los rasgos del señor de la guerra, los genéricos, para marines y para marines vangar, o sea, se cogen las, ¿cómo se dice ahora?, las fobos, ¿vale? La armada de los fobos, o ya tenemos las específicas para cada capítulo. Reliquias, ¿vale? Que son todas reliquias genéricas, tengo que haya para capítulos. Estos son todas genéricas, también tenemos las disciplinas del bibliotecario, también genéricas, para las genéricas y las de obscuración, que son las de fobos, ¿vale? Tenemos las letanías de batalla, las letanías de batalla, que son para los capellanes, y ya vamos a las reglas de, estas son las reglas de Match Play, para los ejércitos, ¿vale? Las reglas que tú aplicarías sobre un ejército si cumples los requisitos que te piden aquí. Y después tenemos las reglas para cruzadas. Aquí tenemos todas las reglas de cruzada que pueden usar los marines, como podéis ver. Bueno, aquí tenemos para darle un poco más de adaptar la cruzada más a tu ejército. Y ahora ya empezaríamos con las páginas de hojas y hojas y hojas de unidades, como podéis ver, solo de capitanes. Me parece que hay dos hojas y medio o algo así, ¿vale? Capitanes, hasta aquí. Tenientes también, bibliotecarios y capellanes, tecnomarines. Como podéis ver, tenemos tres tipos de intercesos ahora en tropas. Las tropas es lo que más ha cambiado, quizá, con las tres unidades de intercesos, tenemos las infiltratos y los incursos, y las tactical squad y la company champion es de élite, ¿vale? Ya tenemos aquí el símbolo de élite, ¿vale? Tendríamos todas las delites, no voy a nombrarlas todas porque hay un montonazo de unidades y realmente es un paso en un montón de páginas. Así que no voy a... Voy a saltarme unas cuantas. Simplemente deciros, hay muchas unidades donde escoger. Y bueno, land speeders me gustó ver que los han vuelto a separar. Estos son los land speeders primaris, este es el land speeder normal. Después tenemos el land speeder tornado y el land speeder typhoon. Y si quieres tener el land speeder en el transporte, pues el de los scouts está en transporte, ¿vale? El tornado es el que lleva el cañón de asalto y este es el que lleva el misil launcher. La otra cosa que han cambiado es que este es el que lleva también las dos armas. Este es el que lleva dos armas. El land speeder normal solo lleva un arma y no tienes opción para arma secundaria. La combinación anterior que era lanzallamas y multimenta, ahora es un land speeder tornado. Con lo cual este no puede hacer formación con este. Este es un pequeño cambio para mi ejército. Realmente tenía tres unidades de dos. Ahora tengo una unidad de uno, una unidad de tres y una unidad de dos. Pequeño cambio, tampoco me va a cambiar la vida. Vamos a tener aquí todas las unidades, vehículos, todos los. Aquí el gladiator lancer. Todas las diferentes del gladiator ripper, el gladiator valian. El land radio. Además, aún no tiene tiempo de nieve en todas las unidades que hay. Hay un montón. Aquí está el land speeder, el storm. El storm hub intercept. Aquí están los voladores, ¿no? Y al final tenemos la primera vez que tenemos una fortaleza que es el hammer fall bunker. Como puedes ver, no hay ninguno de los personajes, ¿vale? Todos los personajes van a ir vinculados a los suplementos de su capítulo, ¿vale? Así que ahora no tenemos perfil para Gilliman. Si queréis usar el primarca, tenemos que esperar a que salgan los ultramarines y allí vendrá el perfil del primarca. ¿Vale? La verdad es que si queremos usar primarca, no sé si podemos usar todavía el perfil antiguo o ahora no podemos usar Robot Gilliman. No tengo ni idea, ¿vale? Porque al principio al salir este códex, Robot Gilliman queda fuera de juego. A eso que podemos usar el suplemento de los ultramarines, lo cual dudaría porque no han revisado las heridas. Así que, no sé, os lo dejo a vuestra disposición, lo que queráis pensar. Bueno, aquí tenemos todo el perfil de armas. Armas y más armas. Y los puntos. Esto también quería comentarlo aquí. Esto también lo he visto interesante ahora como han puesto los puntos. Yo creo que está mejor en este sentido. Por ejemplo, yo qué sé, queremos hacer una unidad de veteranos de la guardia. Pues aquí tendremos los puntos, cuántos modelos tienes que coger, de 5 a 10. Tienes lo que te vale cada figura y aquí tienes lo que vale cada arma que puedes añadir en la unidad. ¿Vale? No tienes que saltar de una columna a otra. Ahora estoy aquí, cojo aquí el personaje. Ahora voy aquí a armas de disparo. Ahora tengo que ir a la parte de armas de fuego. De cuerpo a cuerpo, no. Ahora tienes todo aquí equipado. Está mucho más limpio. Si lo haces a lápiz es mucho más sencillo. Lógicamente, si usas cualquier sistema automático de hacer listas, pues esto igual no te interesa mucho. Si lo haces a manual o lo haces con Excel y tal, pues aquí está bien. Porque lo tienes todo equipado y facilita la vida a la hora de hacerlo. ¿Vale? Y ya vamos al final donde tenemos el glosario de reglas. ¿Vale? Referencias. Y tenemos las referencias de reglas. ¿Vale? Diferentes. O si hay alguna regla que en ese momento está en una partida y quieres buscarla, pues aquí tenemos las principales reglas resumidas. ¿Vale? También te indica la página en caso de que tengas que ir a ver con más detalle. Bueno, esto es el libro gordo de los marines. En lugar del PTT, este es el libro gordo de los marines. 208 páginas. Un montón de información. Un montón de hojas de datos. Y con el nuevo formato de la nueva edición. ¿Vale? Tenemos ya el ejército principal de 40.000 ya con su códex, ¿no? Ha llegado un poco tarde el canal. Por problemas de que me ha costado recibir el libro por cosas no relacionadas con el libro, realmente. Pero bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Decidme lo que piensais. Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!